Tercera dimensión de la marca. La tercera dimensión de la marca es un concepto que se refiere al fenómeno por el cual el nombre de una marca comercial se convierte en el término genérico para un tipo de producto o servicio, más allá de los límites de una sola empresa. Esto ocurre cuando una marca se fija tan profundamente en la conciencia colectiva que el nombre de la marca se usa para describir toda una categoría de objetos o servicios, independientemente de quién los produzca. Aquí hay algunos puntos claves sobre este fenómeno. Dominio del mercado. Una marca puede volverse sinónima de un producto si domina el mercado durante un tiempo suficiente o si introduce un producto nuevo e innovador que no tiene competencia directa. Genericidio. A veces se le llama genericidio un juego de palabras entre genérico y homicidio porque la marca puede perder su distintividad y por lo tanto su protección legal como marca registrada. Lenguaje coloquial. En el lenguaje cotidiano, las personas pueden comenzar a usar el nombre de la marca como una forma corta o común de referirse a un tipo de producto debido a la familiaridad o falta de conocimiento de alternativas. Cultura popular. La penetración en la cultura popular a través de la publicidad, el cine, la música, etc., puede solidificar aún más el nombre de la marca como término genérico. Desafío para las empresas. Si bien puede parecer beneficioso al principio debido al reconocimiento de la marca, en realidad puede ser perjudicial a largo plazo si la marca pierde su distintividad legal. Las empresas a menudo luchan contra este fenómeno mediante campañas de marketing que enfatizan la marca como adjetivo por ejemplo, pañuelos de papel Kleenex en lugar de sustantivo. Impacto en la marca. Este fenómeno puede tener un impacto significativo en la percepción de la marca, su valor y su protección legal como marca registrada. Es importante para las marcas mantener su distintividad para proteger su identidad y valor en el mercado. Esto se hace a través de la educación del consumidor y la publicidad para asegurarse de que los consumidores reconozcan que la marca representa una fuente específica de un producto o servicio, y no el producto o servicio en sí. Ejemplos de marcas que hoy son un sustantivo. Pañuelo desechable de papel. Procede de la marca comercial Kleenex marca registrada. Hoja pequeña y adherente de color generalmente amarillo que se usa para escribir notas. Procede de la marca comercial Post-it marca registrada. Bollo esponjoso y frito con forma de rosquilla, cubierto de azúcar o de chocolate. Procede de la marca comercial Donut marca registrada. Cosmético que se usa para darle color y espesor a las pestañas. Procede de la marca comercial Rimmel marca registrada. Recipiente de plástico con cierre hermético y que se usa para llevar comida. Procede de la marca comercial Topperware marca registrada. Vasija de paredes dobles y con cierre hermético, que se utiliza para que las sustancias en ella introducidas conserven su temperatura. Procede de la marca comercial Thermos marca registrada. Subtitulado por TX Subtitulado por TX Gracias.